RESTAURANTE COLOMBIANO CASA VIEJA EN TEXAS LO HERMOSO QUE VIENE EN FAMILIA SIEMPRE PARA CELEBRAR LA GENERACIÓN DE LATINOS TIENEN AQUÍ UN BUEN LUGAR EL RESTAURANTE CASA VIEJA TE INVITA A PARTICIPAR DE TODA ESTA RICA ALEGRÍA QUE TE VAMOS A DAR CASA VIEJA EL QUE LLEGA NO LO DEJA CASA VIEJA DEL SABOR NUCA SE ALEJAN TE INVITAN A SABORIER MÚSICA NUEVA Y MÚSICA VIEJA ES TAN DULCE COMO LA MIEL COMO LA MIEL QUE NOS DA LA OBEJA CASA VIEJA EL QUE LLEGA NO LO DEJA CASA VIEJA DEL SABOR NUCA SE ALEJAN CASA VIEJA CASA VIEJA EL QUE LLEGA NO LO DEJA CASA VIEJA DEL SABOR NUCA SE ALEJAN Cariñito, tenemos cariñito para ti bien bonito Qué rico